¡Muy buenas gente! ¡Otros días más en MyG! Estamos aquí con Archival, que siempre me interrumpe nuestra presentación y vamos a ir a matar zombies, entre otros. Como por ejemplo Archival. Archival es un zombie, muere. Zombie de mierda. ¡Qué chulo, amigo! Siempre me interrumpes cuando hablo y nadie te dice nada. Vamos a explorar. Es la voz de hoy. Podemos ver el camino, ¿no? Dentro. No, no, va. Pero esta es la zona no PVP, así que no deberían... Amigo. ¡Oh, amigo, esto es una ciudad bastante grande, tío! ¡Sí, que yo! ¡Más grande para otro! ¡Casa de mi nombre aquí! Gracias, hombre. ¡El humor inglés es la puta! ¡Hostia! ¡Una Zeta! ¡Qué asco! ¡Sí, yo tengo Zetas, tío, por todos lados! ¡Coño, sí, guion! Coge. ¡Hacker got you down! ¡No worries! ¡Bienvenido extranjero! No había nada en el cofre Ah, no, no había nada en el cofre Oh, hay escaleras No se había visto Uh, secretitos Tower of Philosophy Vamos a filosofear, mira hay un cofre Uy, por aquí arriba What the fuck Hola Se puede hacer el parkour, ¿no? Ah, chido, ahora es el puto agua, loco Mira, allá arriba hay un cofre Mira una cosa Allá arriba hay una cosa, todo está bueno ¿Qué, allá abajo? Sí Estima de la casa Warriman Cup A eso voy ¿En serio es tan bueno que sabes hacer parkour por aquí? Yo soy un poco manco, eh Bueno, la gente ya lo verá en el vídeo No te sé un problema No se puede subir No se puede subir No se puede subir Yo ser un pro de esto No me sale a sufrir ¡Santo gran! No me salto, yo me voy a subir Esto me hace sufrir He caído Como un gilipollas Quiero ser como tú Uh, archival voy a jugármela mucho ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Oh! ¡Tú eres el pro! ¡Mira que eres el pro! ¡Oh, yeah, man! Eh... ¿A quién tienes que llegar? Hostia Bueno, pues espérate que vuelvo a subir por aquí ¡Oh, yeah, man! ¡Yeah, nigga! No es nada ¿Qué hay? AAAAAA Allí abajo hay un cofre ¡Mm, nigga! Mira quien ha subido por aquí, el otro lado Un arco. ¿Quieres un arco? ¿Tienes un arco entero? Tengo un arco entero. Esto es para hacer de batman. No es pequeño el sitio. Ponte aquí. Estoy abajo en el mar. Estoy buscando un anvil. Sí, yo. Un cofre. Ha vuelto a aparecer el que vi aquí fuera. Le queda la poción. House of your name here. Todas las casas son de nuestro nombre o qué? Un cofre con fuego. No hay nada. Un cofre con fuego. Archival, rompe los putos cofres que abras. Cajo un dios. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira lo que te digo! ¡Epa! ¿Esto cómo lo hacemos? Vale. ¿Te imaginas que sea un troll y solo haya un nivel de agua? Que abajo sea todo el aire. Una caída de aquellas de... ¡Wow! ¡Pues me abro la cabeza! ¡Wow! Creo que tengo un ataque de lag. Me ha hecho un TP a dos bloques atrás. Ha sido lo suyo. O sea bien sea House of your name, lo mato. ¡Joder! Aquí. House of your name. Un pico. ¡Dame eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oh, zanahoria y manzana. Toma, coger la manzana si quieres. Una espada. Bien, voy a mejorar la mía. Un mensaje en una botella. ¡Wow! ¡Puedes ser tranquilo! ¡Puedes romper un... ...una calavera! ¡Joder! He salido de la zona. ...una calavera! ¡Joder! He salido de la zona. ¡No me digas quién me lleva mi vida! ¡Yo, hombre! ¡Yo! ¡Un zombie! ¡Archival! ¡Viene por mí! ¡Y por The Skull! ¡Granville! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Joder! ¡Le has rodeado, tío! Lo tuyo es grave. Va, que necesitamos cocinar. ¿Dónde estás tú, tío? ¡Abajo! ¡Joder! ¿Debajo? ¿Debajo dónde, tío? Es que te has pirao. Archiva, por donde acabas de pasar tú. Me cago un tupú. Ah, que no eres tú, coño. Me cago un tupú. Ah, tú. Aquí dentro, vale. ¡Mire, mire, mire! ¡Tengo una espada en piedra, tío! Ah, no, ahora me falta una crafting. Oh, shit. ¡Hop! ¡Hay que cocinar agua! Cocinemos agua, por favor. Mira, se pica en la pared. ¡Yummy! Chivo, déjame romper una cosa, que necesito agua. Piedra. Digo, madera, hostia puta, cago un tío. ¡Crafting table! ¡Eh, aquí hay madera y todo! ¿En serio? Pues traerla, que lo llamamos. No, mire. Hostia, ahora ha caído un... ¿De dónde? ¿Qué piedra podríamos picarla, normal? Diría que sí. Oh, agua. Tengo dos hachas. Uno se rompe. Un puto brick. ¿Dónde hay una crafting? Una crafting de estas, tío, porque... Está rayando esto ya. Lo cierto es que sí. Que sepas que puedes coger no sé cuántos palos para crear un bloque de madera de esos. Bueno, labor. 250 XP. ¿Y por qué? Con hacer de picapedrero de madera, yo qué sé, tío. La gente me ama. Ya lo sabes. Al fin y al cabo, soy super número uno. Un montón de puta mierda, ese eres tú, vale. Y aquí hay como dos anvils puestos uno al lado de otro, ¿sabes? No. Tres, cuatro anvils. Entra la cara. Claro que sí. No, pues nada. Cuatro anvils. Pescado. Otro pescado. Una espada y una camisa que da más cosas que la mía. Qué guay. Atención, hay un SWAT que va por alguien. Diré que es a mí. No, no está por mí. Estoy andando por un tío de ahí dentro. Cuidado. Cuidado, que te la ha subido. Coño. ¿Qué ha sido esto? ¡Ah! ¡Me he caído! ¡No! ¡Puta, tío! ¡Adiós! ¡Me tengo que morir! ¿En serio? ¡Claro! ¡Me he caído! ¡No sé cómo! ¿No puedo subir? ¡Archival, no me jodas! ¡Va! ¡Me he caído! ¡Adiós! ¡No me jodas! ¡Que puedes salir, va! ¿Y cómo se puede salir? ¡Me estoy poniendo aquí abajo, tío! ¡No! ¡Archival, que puedes subir! ¡Que no puedo subir! ¡Vuelta por en medio! ¡Que no puedo subir! ¡Cabezón, mira! ¡Cabezón, mira! ¡Cómo me he caído! ¡No! ¡Todas mis cosas! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡No me he hecho nada! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo salir! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Que no puedo salir! ¡Que no voy a salir! ¡No se puede salir! ¡Madre mía! ¡Busca una puta crafting! ¡Hostia puta! ¡Cagón, Dios! ¡Yo tengo que ir a dormir o algo, tío! ¡He recibido tanta hostia aquí abajo del agua! ¡Eso da un corazón, eh! ¡Ven! ¡No, no! ¡Se va a hacer a la noche! ¡Vamos a un lugar seguro! ¿Dónde estás? ¡Poción de healing! ¡Toma ya! ¡Soy el puto amor! ¡Dónde estás! ¡Achiva aquí en un lugar seguro por la noche! ¡A la ca... ¡Aquí te estás por aquí! ¡Aquí hay una crafting table! ¡¿Sí?! ¡Aquí te estás por aquí en un lugar seguro por la noche! ¡Dos minutos! ¡Eh! ¡Mi mi antibiótico! ¡Me han robado papel! ¡Achiva! ¡Me han robado papel! ¡A mí no me mire, chaval! ¡Yo estoy ahora mismo un poco jodido! ¡Ah, no! ¡Que tengo leche! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me he hecho un pote de... de... dos potes de setas! ¡Me han robado el bandaje, hijo de puta! ¡Los puertas se cierran! ¡Cáis zombies! ¡Espera un momento! ¿Puedo usar yo esto? ¡Muchas gracias, amigo! Si le pongo uno más ¿Se puede subir el nivel? ¿Qué estás haciendo? No se puede subir el nivel Arreglame los pantacas ¿Qué? Sí le pongo los pasos ¡No se puede subir los pasos! ¡No se puede subir los pasos! Se puede subir los pasos Sí, puede subir los pasos ¿Me han robado el nivel? Más tres damage otra me haría falta mío para hacer una espada de esto mejor salimos fuera al mundo o algo cuando sea de día salimos ya, no hay mucha actividad por lo que veo me salía curación, yo yo me he robado el bandache no, pues no verlo tirar al suelo, no sé qué llegar wow lo ha curado como vamos si, no no me la suele cambiar a normal si eso si han aprendido a no tocar los pozos tengo un pecado lo dejo allí archivo, tengo un pecado qué pecado un pecado ah, un pecado, yo también tengo tres pero había que añadirte amigos, ¿no? client archival pero por qué hay que añadirlo cada día, tío no somos gilipollas o en dicho caso no somos premium así que hay que joderse y levantarse waterbolt es normal y corriente, menos mal tío, porque luego me estoy aquí yo hartando de... hostia que estoy a dos coagos de agua otra vez, tío, su puta madre mi agua me la quedo ahora mismo yo yo estoy a boca vida y no puedo pillar una infección de esas que se con el camino por el agua y no sé qué más pues puede revivir, ¿no? como se revive la gente aquí hay weed, no sé cómo se usa un hacha un arco bueno, vamos a pasar por el tope este vaja 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 Quiero ver como se muere de fondo. Bueno, se lo tiene muy chungo, eh. ¿Le ayudamos o qué? Me estoy enviando la ayuda a Aria. Eh, poco, caballero. Vamos, anda. Es una gracia, hijo de puta. Es que tiro un ladrillo, amen, a ver si va a enojar mucho por él. Lanzando ladrillo. Joder. Si esperamos que sea de aquí. Pues yo si quieres, iría tirando para allá. ¿Quieres que le tire un ladrillo a este? Yo lo he hecho ya. No sirve de nada. Si sirve, mira. Se tiró con el click derecho, eh. Si, si, ya lo se. Pero lo he tirado no ha hecho nada. Mira como ha seguido el zombie. Vamos a mirar el mapa por un momento. Joder, apretándome la mía se podría mirar el puto mapa, ¿sabes? Hay que ir hacia... Hacia ahí. Hacia menos dos mía, más bien. Hay que ir al revés. Hay que ir para allá. ¿Para allá? ¿Y qué es para allá? El resto de ciudades. Pásame. Bueno, pues vamos, va. ¿Por qué no me quieres curar? No he podido. Tienes que esperar unos cuantos minutos. Ahora sí, te deja. Estás contento. Yo en cambio aquí estoy con la mitad. Ya deshacé... Pásame tu bandache y te curo. A ver si es... No me pierdas. Devuélvemelo, que soy el medico. Pero era el primer bandache. Esto. Esto. Quiero coger... Un poco de piedra para hacernos una espadita. Que sea la pena. ¡Shit on me! Gips. Ha muerto el tiro ese. Vamos a mirar si tiene algo. Ha muerto aquí al lado. Vamos aquí. Tengo una porción de Healing 2. Ven, 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 ven. ¿Te hace falta? No, ahora mismo no. Ha muerto por aquí, ¿no? ¿Casible? Sí. Y ahora muestro otra. Y el pointer está también por aquí, ¿no? Sí, tengo cuidado. ¿Dónde estarán, tío? No sé, voy a comer. Ah, si tienes la comida entera te cura. No, si comes te cura. A ver, busquemos por aquí. Ahora ha muerto aquí dentro. Mira que hay uno. ¡Ah! Cuidado. Que iba empujado. Los zombies estos que te empujan. Ah, es verdad. Te traen hacia ahí, ¿no? Cuidado. Zombie. Pues mejor luchar a esas alturas. Al revés. Tienes más distancia y estás abajo. Me carica del Minecraft. No te engaño. Vamos a ver dónde coño tienen las cosas. No tendrían nada importante por eso, eh. Es igual si podemos cocinar algo. Ya, ya, ya. ¿Yo esto? ¿El qué? Ah, claro, sí. Ah, es una capilla satánica o algo. Es igual. ¡Hostia! ¡Tú! Aquí venían... ¡Hostia! Se han parado, menos mal. Viene un sol por arriba. Ya tengo un cuidado, eh. ¿Un sol? Un SWAT. Por arriba. Tienes un SWAT. Ah, ese de arriba. ¿Un tiro? Disparamos flechas. ¡Bam! No somos los únicos que están buscando los muertos. Mira, una Z. Perfecto. No puedo sacar la Z de aquí dentro. Con la Z. Un HOT. No, no se puede. Por ejemplo, no se puede romper. ¡Oh! ¡Headshot! Mira, un baddash. Un baddash. Ya no. He hecho un headshot. Por 1,5 de daño. Está molado de mi headshot. El esmeridente. Ya no, un bambu. ¡Cuidado sea el zan evaluante! Hay que pearse de este sitio, tío. Esto es ya claustrofóbico. Aquí no hay nada. ¿Por aquí? Eso es una tumba. Son tumbas. Lo que pasa. ¿Por aquí se va a salir? ¿Dónde? Pues no. Ah, si, si se puede. Uy, pero esto me está abajo. Ya va. ¿Súbilo? Si. ¿Quieres un bicho aquí abajo que te está mirando? Ya, pero bueno, no me preocupo mucho. Vaya, tira un ladrillo para que se vayan para allá y tú te tiras extra ellos. Es chulo de experiencia, vamos. Vamos a hacer una exploración de esta casa. Hostia, mira que enferma chiquitito. Es una cabeza, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí está. Un tremoto normal, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué comes? De montana. ha sido una agradable experiencia pasar por Colus, ¿verdad? si, nos volvemos en nuestra puta vida a no ser que no falta buscar cosas ¿verdad? eh, ¿qué es eso? Link... ...to... ...the... ...south-west ¿hacia sud-oeste? pues vamos a sud-oeste ¿dónde coño estamos? hola ¿me ves? que guapo ha hecho el mapa en varios trozos palak que guay está muy bien hecho esto, eh si, de hecho... de hecho, veo el final... de hecho, veo... estoy viendo el final del mapa si cogemos aquí el... hay aquí cuando hago una curva hacia arriba hay un cementerio guapo Samesh ¿qué hice? se llama Samesh el cementerio ¿dónde está el mapa, tío? en el mapa a la mesa de Grecia ya está y al lado es Sindia ah, sí, pues hay más cosas, tío ¿tú estás a la izquierda del todo del mapa, a lo mejor? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿qué? ¿a Sindia? no, no sé cómo se llama la ciudad ¿Sindia? no sé no sé, se llama algo... ORT town oh, mira, mira, mira el chival el cementerio está aquí, lo veo el chival, vente para acá que sí, así, India, que sí ¿qué cementerio? ¿dónde dice que hay un cementerio? ahí tú vas siempre muy deprisa ¡Puñeta! ¡Puñeta! es que mirad que estudiante más increíblemente increíble agua gracias agua fuego Asinda yo lo he dicho y entonces te voy a tabulear ah, coño, es verdad, se llama Asinda es abandono en port town lo que decía yo ay, que es el cazorro, eh y tú, gilipollas cómeme la polla de mi piel joputa y cómeme la tú a mí ¡Obsias! hay piedra, voy a picarla un momento ah, ¿por qué redstone en el suelo? sangre, muchachos oh, es guapo, es guapo oh, yeah, man bien ya tengo para hacer jay, que veces zombie cortadas ¿qué tal si te esperas o algo? estoy solo subiendo la torre para que adelantar tiempo, manjo uff, yo encuentro unos pantalones eso me irá bien Holzer, está bien, estás muerto eh, encuentro unos pantalones y no se me han puesto hijos de puta pues nada hay un ender chest hay un villager por aquí en medio oh, un otro bandaje, que bien hay un villager, ¿se puede hacer algo con él? oh, hay un cofre de... hostia cae a esta tienda cost pro 35, ¿qué? hot con hay que hacer misiones para conseguir puntos y usar la tienda guayla mira, Raider 1 2 compulsive hoarding ¿qué dice esto ya? pues que me han dado el logro de Raider 1 oh, gami, gami mira, 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 hay leche aquí mucha es una tienda me voy a hacerla y no digo nada pero... otro bandaje tengo yo uno de estos que es guiar tú no, tengo uno también cógelo, cógelo por si acaso cogemoslo, coño es recurrada la zona, hay que decirlo encontramos... espérate orno, espérate un momento no, oficio en el crafting primero a ver Mira, un secreto, tío ¿Has subido por aquí tú? Sí, he hundido yo antes ¿Has subido aquí arriba? Sí Necesito una crafting No te preocupes, por aquí tiene que haber crafting, sí o sí ¿Nos veis al zombies? Lo estoy viendo ¡Que sí! En especial ¡Cuidado! ¡Hostia puta, macho! Casi me mata ¡Es que! ¡Level up! ¡Cheers nobis! ¡Hostia, he subido de healer! ¿Por qué se mueve el HVT? No me quedo sin agua Ah, no me quedan dos Pero sucia Se puede cocinar, me parece, el agua ¿Dónde? ¿Dónde puedas cocinarla? Un bandage Me quedo de paso ¿Es que no? Agua ¿Y esto? ¿Y esto? Balcón A tu salud Agua normal y corriente Toma por saco esta mierda Puta mierda Mierda, me han infectado por pegarme un zombie Las chivas, desinfectame Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? No sé, estoy perdido Aquí ¿Me comien leche? No Una poción de healer ¿Dónde estás? Aquí Las chivas, ahora es tuyo Tres minutos Aquí te quedas Nah Infectado no significa que ya mueras No lo es vida Pero Sí, mejor me lo como He visto pasos ¡Mierda, mierda, 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 mierda La espasa está a punto de romper Toma Toma No, no, necesito una crafting o algo ¡Tú! No te gires Encontramos la casa ¿Dónde está la escalera? La casa con escalera Ojalá Lo que se podía subir a mano Tenía que ser esta aquí, ¿no? Sí Pues vamos a ver Mira, dos fetas, a ver No tengo sitio ¡Sube, sube, sube! Ya está, ya está Si luego el problema será por bajar, ¿sabes? ¿Qué hubieras pasado otro día? ¡No worry! Aquí tenemos salidas secundarias Sí, por la ventana ¡Sí! Es verdad, mira Ah, pero no te puedes agachar tanto ¡Sí! Estamos seguros A ver Un minuto Esto no ha sido tú, ¿no? No, no, hay un tío ahí abajo ¡HOLZER! ¡HOLZER! El tío del que ha muerto cinco veces, ¿no? Voy a ver los retos No hace falta el libro Pero... ¿Sabes que lo has hecho mal en todas partes? Este, este No me has ni tocado No, es que me he dicho que no podía Y yo lo sigo haciendo Es que tampoco tengo poca vida He matado 31 zombies en esta misma vida Bueno, barra stats No sé Barra stats Sí, barra stats ¿Dónde he quitado los libros? Tengo uno yo 21 5 students Berserker 9000 pasos Raider Ghostbusters 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 Raider Expert of Compu... ¿Qué es Hoarding? Ah, pasar hambre ¿Dónde está Hoarding? Raider Ah, esto es tío Es El carrollero Dolce Vamos Vamos Espérate, voy a ver si tomo esto para ti y esto para ti. No tengo sitio. Bueno, pues podrías juntar tu espada con otra y ya está. Hecho. ¿Qué hacemos? Buscar una punetera casi te voy a hacer posible. ¿Ha vuelto dos veces? Cuidado que estabas bien tío, eh. Ven, ven, ven. Aquí es un secreto fijo. Ya lo puedo subir. Si puedo subir. No puedo. Si puedo subir, capullo. No voy a subir por el agua, pero... No hay ningún secreto. No voy a subir por el agua. Bueno, no se va mejor. Me cuento dónde está. No tengo ni puta idea. ¿Qué haces de allá arriba, tío? ¿Qué hay? Zombies. ¿Qué también hay? Primos. ¡Pamba! Mira, me he subido al techo. ¿Qué hay, tío? Pues nada, pero estoy en el techo. ¡Mierda! Un SWAT, tío. Hay el especial aquí. Muy bien. Baja. Baja, ayúdame. Anda. Sal de debajo de esto y te voy a disparar. ¡Que me mata! ¡Adiós! ¡Baja! ¡Baja! ¡De nada! Anda, que me he tenido que correr aquí. Sí, pero el headshot que le he dado y le he matado, ¿qué? ¡De nada, eh! ¡De nada! ¡Qué jica de los cojones, macho! Siempre encamándose. Siempre encamándose. ¿Así? ¿Así? Toma. Disfrútalos. No estoy muriendo, pero no puedo salir del agua ahora. ¿Me curas y te curo? Sí, no estoy muriendo. No estoy muriendo. Yo no sé cuántos pescados ya, yo. por aquí aquí hay una crafting de esta actividad no la idea archival Karte 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 ¿Hay horno también? Pues no. Ahora abajo, eh. Sí, sí, la tengo hecha. ¿Que te has hecho la espada? No, tengo un horno. Ahora... Otra es tuyo. Leche, cacao, un espantal... ¡Hostia! Entra. Mira tu derecho. ¿Cuántos cofres, no? Bricks Oh, mira, pociones Pídate una y me pido la otra Cuidado, cuidado, cuidado Tío, no, se ha experimentado los dos y me los llevo todos yo A ver si es mal ¿Qué pasa? También te ha experimentado por mí O sea, me los estoy llevando todos yo por pura potra LOL Si, en verdad, si lo tienes tú, todos Si, si, eso estoy viendo Vamos No, no, no Por favor Tiene que habernos por aquí Eso es la entrada, ¿no? Sí, tirados por el medio Sí, eso es la entrada Sí, yo voy a tres componexs Otra vez, ¿ves? Es que no sé por qué. Mira, mira, cuidado, un SWAT. De todo tú. De todo tú. Vida. Si quieres vida, ahora te cuero. 30 segundos. ¿Tú? Vete. Podrían cortar el tiempo, mira que vas subiendo nivel. Sí, déjame mirar. Mira, prof. Estoy en un sitio salvo. Sí, barra prof. Ah, no, lo que te hace es que curas más. ¿Que curas más solo? Sí, dos segundos más de la generación tengo yo. ¡Ah, ah, ah! ¡Mira, te lo he llevado tú! ¿Cómo han subido? Ah. Joder, chivas, pensaba que eras tú el puto amo de las trapdoors. ¿Qué trapdoors, tío? Mira. Ah, chicas, si tú curas. Ahora ya puedo curarte, diría. Cuidado, cuidado. Se oye un zombie, se oye un zombie, se oye un zombie. Se oye un zombie. ¡Tú! ¿De dónde has salido? ¡Tú, quieto! ¡Oh! Me has dado 250 de experiencia por curarme. ¿Te has subido el nivel de esto? ¡Atento! Apli, healing of the bandage. Espera. ¡Muévete! ¡Muévete! Vamos aquí arriba o algo. Tengo dos de hecho yo. Si te vas a coger aquí, cambio. Aquí yo lo crafting. ¿No lo querías? ¿No quieres un ordo? No, no, ahora. Vamos para arriba, a ver. Y mira, son todos los cofres, ya son solo... Vamos a ver aquí, canción. Así es más raro. Espacias. Sí, pues voy a empezar a necesitar agua. Solo tengo de la mala. Tú también. Vamos a tener que usar la mala. Tenemos leche. Rompe lo que vos antes. Andas. Joder, sí que hay leche, ¿no? Espérate, voy a beber agua y cojo una leche. Estas. Siempre te infectas, ¿no? Sí, hasta que suba ya el nivel. ¿Y cómo te subes el nivel? Ah, te subes el nivel infectando, supongo. ¿No archival? Sí. Sí. Oye, ¿cuánto rato llevamos de vídeo? Si se puede saber. Yo qué sé. No necesito curarme. Lo dejamos por hoy ha sido una sesión densa de matar zombies. Aunque aún no se ha cubierto, guau, al menos, ¿no? Un montónazos, sí. No hay, ¿sí? Tienes que ir a la caja de las mujeres, el mensaje. No se habla de piedra. No se habla de piedra. No se habla de piedra ya. No se habla de piedra, tío. Mira, mira, mira. Hornos. Cubre, cubre. No se mira. No se mira nada. ¡No se mira nada. ¡Pues mi espada de este paso se va a partir en 4 ya, tío! Ya esta, ahí tengo 2 para hacerla. ¡Ey! ¿Te están pegando a ti algo? No, se ve como si nos pegaron, pero no. ¡Mira! ¿Qué ha pasado? No sé. Se lo puedo usar con una mano vacía. ¡Mira! ¡Manda un libro! ¿Puedo usar con una mano vacía? ¿Puedo usar con una mano vacía? ¿Puedo usar con una mano vacía? ¡Ah, son libros! ¡Qué hijos de puta! Me lo quiero, es un libro bastante bueno para las dos días de libros. ¡Mira crafting, por favor! ¡Mira crafting, por favor! ¡Mira! ¡Y ahí! ¡Más que ahora que no nos pillan! ¡Porque nos conocemos este palo! ¿Verdad? Pues venga, vamos rápido para allá y nos vamos. Coño, aquí hay un SWAT del techo. ¿Por qué se ha ido por ti? Estaba pegando mi Miserapete que me dio objetivo. ¡HELP! ¡12 segundos! ¡Serb reboting en 60 segundos! Pues oye, vamos para arriba del todo, a la skin y ya está. Ven, 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 que te curo antes, que si aprovechamos. ¡Tía! Vale. Estoy... Te he curado. No, lo hemos curado. Ya está. Te he curado, te he curado, me ha dado los puntos. Lo que te he venido, lo que te has pegado. Pues no, gente, parece que hasta aquí el gameplay de hoy. Nos vemos en otra puta ocasión. He cortado el logout para poder ayudarte, eh. He estado un segundo. Venga. Guau, nos echaron del server. Tres, dos, uno. ¡Me traigo! ¡No!